Para hacer este generador necesitaremos un carrete de tape de plomero, imanes de neorino, alambres de cobre con aislante, un diodo emisor de luz o LED, entre otras cosas. Vemos el tape de sellado de plomero, este que es blanco y de teflón. Una vez que el tape se terminó, el carrete se convierte en una polea grande. Vamos a enrollar 800 vueltas de alambre fino de cobre con aislante, usado para el motor de rebobinado de este carrete. El alambre es de 35 calibres. Raspamos el aislamiento de los extremos del cable hasta que se vea el brillante del cobre. Y fijamos estos extremos a un LED. Y así vamos a completar nuestro circuito eléctrico. Luego vamos a coger un palito y lo vamos a meter en un pedazo de esponja. Vamos a fijarle dos imanes de neodimio en los extremos de esta esponja. Y giramos la varilla para asegurarnos que los imanes se equilibran correctamente. Después añadimos dos pedacitos de calimete en los dos extremos como tapones. Ahora vamos a pegar con tape dos clips de papel en la tapa blanca de la bobina. Los clips deben estar diametralmente opuestos. Vamos a colocar el palito en los clips. Nos vamos a asegurar de que la barra gire con suavidad en los clips. Y así ya tenemos nuestro circuito magnético completo. Ahora montamos la tapa blanca en la bobina marrón. Esto significa colocar a los dos circuitos, el eléctrico y el magnético juntos. Esto completará el generador. Ahora, cuando giramos el palito, los imanes girarán también. Este campo magnético giratorio va a generar una pequeña corriente y la luz de LED se va a prender. En este modelo los materiales son muy fáciles de encontrar. Es muy divertido y además muy educativo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.